La Suprema Corte de Justicia de la Nación informa que no hay fundamento jurídico para que gobernación solicite información sobre los sueldos de los ministros. El máximo tribunal aclara que las percepciones que reciben los integrantes del Pleno de la Suprema Corte no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de otros poderes. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, evita nombrar a un sucesor político y dice que aún no hay nadie con su sello para tomar el relevo, esto después de ser inhabilitado por ocho años. Aboga por una persona con un perfil con posiciones claras de derecha. México sigue cosechando medallas en los Juegos Centroamericanos de San Salvador. Ahora fueron los equipos de tiro con arco conformado por Aida Román, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz en el femenil, y en la rama varonil Carlos Rojas, Caleb Urbina y Matías Grande, quienes se consagraron en esta justa deportiva. Roger Federer canta junto a Coldplay en Suiza y los fans se enloquecen. El ocho veces campeón del Gran Slam inglés se mostró todo el tiempo con una gran sonrisa y se le vio disfrutando al máximo de esta experiencia.